Ata miskí, que miskí ata, que me atase el corazón Será por eso que vuelvo lleno de cielos, llenos de amor Llenos de cielos, llenos de amor Ata miskí, que miskí ata, que me atase el alma y el corazón Será por eso que vuelvo lleno de cielos, llenos de amor Vendré buscando dulzuras, coplanaduras, coplas de sol Cuando la vida la mueva por la penchera, que me un dolor Vendo pa' hallar los recuerdos, un verso viejo vuelvo a escuchar Cuando el Roldán de Navidad, tus glorias viven en el lugar Ata miskí, a todos, a la perro, desata, coplas de amor Cuando golpeando muy hondo, sona las cajas del corazón Ata miskí, de chilalo, de miel, de palo, boca y mistol Tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre y sol Ata miskí, a todos, a la perro, desata, dulce y salada, dulce y salada, dulce y salada, dulce y salada, dulce y salada Tampoco hay violín, cuando a miskí, a todos, a la perro, desata, coplas de amor Cuando golpeando muy hondo, sona las cajas del corazón